La piel de Buenos Aires Yo quise conocer Buscando en sus entrañas El color de su piel Baneada con la luna En un anochecer Tan llena de misterios Con alma de mujer Cruce los arrabales Buscando por sus calles La sangre de su sangre La gente que trabaja Y que quiere vivir Hay muchas ilusiones Amor y desengaños Por eso en Buenos Aires Yo quise conocer El color de tu piel Cruce los arrabales Buscando por sus calles La sangre de su sangre La gente que trabaja Y que quiere vivir Hay muchas ilusiones Amor y desengaños Por eso en Buenos Aires Yo quise conocer El color de tu piel ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.